264 pesos está esta pieza te imagino en nueva york con ese lo cargamos 47 litros más o menos 1077 pesos creo que lo que va de viaje uno de los más caros nos encontramos una sorpresa que acá en méxico hay dos sueldos mínimos en méxico se vive se vive bien hoy se viene un vídeo muy particular que venimos haciendo en prácticamente cada país que pisamos hoy vamos a ver qué tal los precios acá en méxico que está hasta el final porque vamos a ver supermercado cuánto sale el combustible acá en méxico las garrafas de gas el peaje bueno toda la información y obviamente los precios acaban a aparecer en dólares porque porque es la moneda que la moneda que uno puede comparar así que los precios va a estar en dólares para que tengan una idea hoy en día el dólar en méxico está 16 30 17 según en qué casa en qué lugar de cambio comprar así que tengan una calculadora cerca para poder hacer la conversión desde su casa desde el país que nos estén viendo y yo quiero que después en el final de vídeo digan a ver si le parece caro le parece barato vivir en méxico y como adicional también les vamos a decir cuánto es el sueldo mínimo que gana un mexicano y cuánto más o menos vale alquilar una casa acá porque nosotros hemos hecho vídeos diciendo los precios y nos han dicho que estaría bueno hacer esa mejora como para poder comparar si lo que uno gana alcanza con lo que uno tiene que gastar me gusta esos comentarios que son muy pum para arriba que digan che americano le estás errando en esto yo te recomiendo que digas cuánto gana una persona en tal lugar bueno lo tomamos y lo vamos a decir obviamente méxico es muy grande vamos a tomar un alquiler de ciudad de méxico y no se desesperen si ven que nosotros nos ponemos un poco mal y nos asombramos de algunos precios un poquito elevados porque nosotros venimos viajando desde argentina hasta colombia hace tres años y medio que estamos viajando por latinoamérica que manejan ciertos precios y caímos en méxico que punto sube un poquito parece un poquito más caro algunas cosas tenemos un vídeo muy interesante por delante precio por litro del diesel 23 con 50 pesos mexicanos por litro entonces nosotros ahora vamos a cargar prácticamente todo el tanque porque no tenemos absolutamente nada y de la nafta usted sabe cuánto está el precio por litro de la nafta no y donde me puedo fijar me fijó en el cartel estaba apagado claro pero de la nafta quería saber gasolina el gasolina está 21.65 el litro de gasolina y el premio está 23.49 y el premio 23.49 claro está bien porque yo le estaba diciendo nafta y acá no le dicen nafta gasolina por eso es que ella no me entendió pero perfecto ahí estaba el cartel donde están los precios pero no estaba nada detallado por eso es que le tuve que preguntar a la chica el precio del combustible se elevó un montón por lo tanto nuestro presupuesto para viajar se elevó muchísimo algo muy interesante tener en cuenta ya que estamos haciendo un vídeo de precios y de gastos es que nosotros como ya saben trabajamos de youtube y hay algo que se llama cpr que es como lo que te pagan cada mil vistas por país depende donde te vean por ejemplo para decir un número no sé cada mil vistas que te vean desde argentina te pagan dos centavos y cada mil vistas que te vean desde eeuu te pagan 10 pesos ponete no para decir un ejemplo no es así no es correcto lo que estoy diciendo solo es un ejemplo y la buena noticia es que si te ven desde méxico te pagan más el cpr es un poquito más alto que si te ven desde otros lugares de américa por eso el sentido está bueno los youtubers de méxico ganan un poquito más porque los ven desde méxico y bueno eso es un tema muy interesante la verdad que si quieren que les digamos más de profundidad cómo funciona eso nos pueden dejar en comentarios que les contamos más cómo funciona pero bueno últimamente se está sumando mucha gente de méxico y esto está haciendo que podamos cobrar un poquitito más que sólo terminamos gastando al final en el combustible y todo que termina siendo mucho más caro pero como que se termina equiparando a esto cargamos 47 litros más o menos mil 77 pesos creo que de lo que va de viaje uno de los más caros junto con creo en un segmento brasil así la verdad que está bastante caro el diésel acá porque veníamos obviamente de colombia que es más económico y de ecuador también fue lo más económico del viaje sí que era lo mismo que argentina prácticamente el precio del combustible más de un dólar acá el litro de combustible hay que ir lento si no agarramos toda bajada bueno vamos ahí que los chicos nos están esperando y seguimos mostrándoles un poquito de los precios de acá de méxico si te está gustando este vídeo te está sirviendo la información sabes que puedes hacer suscribirte que es gratis y así no te robas un montón bueno en este momento estamos yendo desde veracruz hacia córdoba córdoba también queda en el partido de veracruz son más o menos unos 100 kilómetros y este va a ser nuestro primer peaje tengo entendido según los peajes que ya hemos pasado por méxico allá por cancún que son bastante costosos que vamos a ver este particular cuánto cuesta si había una opción de agarrar una ruta sin peaje pero decidimos hacerla con peaje porque tiene menos curvas bueno se supone que está el mejor estado si hay que pagar un auto 120 pesos a esta un auto 120 pesos mexicanos una moto 59 pesos mexicanos mira vos y es elevado sí pero no hay como ese peaje que pagamos en cancún yendo a tulum y ese fue el más caro 300 y pico de pesos fue algo que nunca esperaba hasta ahora es el país que tiene los peajes más caros yo pensé que los peajes más caros iba a estar en colombia pero los amigos mexicanos han ganado la batalla de peajes es que en realidad no sé si es que tienen más peaje que colombia sino que los tienen caros ya veremos si son muchos hola hola qué tal pasamos nuestro primer peaje y vamos a ver si el estado de las rutas está ojo el súper que elegimos para hacer las compras en este caso es el walmart me parece que a mí lo consigo con vos a mí me gusta ir un domingo del supermercado pasarme dos horas caminando cansarme bien y comprar de todo llegar a tu casa y comerte algo rico que compraste en su marcado puesto están 259 pesos mexicanos el pan la lechuga el patio y tomate me encanta porque hay un montón de pantuflas vamos a ver el precio de la leche de la coca de los caros café bueno de la fruta de la comida de todo tenemos la carne un lugar donde muchos argentinos van a querer saber cuánto cuesta a ver por ejemplo este que es para milanesas pesa 370 gramos y son 63 pesos para milanesa pues acá también tenemos otro corte que es bistec estos son 600 gramos a unos 122 pesos yo no sé si está barato está caro en argentina a ver díganme a ver acá hay más corte hablamos de carne picada carne picada carne picada molida de res medio kilo 110 pesos se ve muy buena esta carne picada me gusta esta está un poquito más blanca molida 80 20 por ahí para hamburguesas o algo medio kilo unos 60 pesos mexicanos y el cerdo bien está en abordo este es medallón de cerdo 62 pesos bien ahorra 27 dice que cuando está acá entre un kilo de tilapia un kilo de pescado 100 dólares 100 dólares como 10 dólares pero decimos en pesos mexicanos 162 162 claro 10 dólares estamos en la parte de pescado y si es un kilo de pescado un pollo entero está 80 pesos es chiquitito pero pesa un kilo y medio hasta bueno en por 80 pesos un pollito y algo muy loco que acá te venden los menudos del pollo y las patitas es menudencia frescas 13 pesos hacer un guiso no sé para qué y la pechuga sola 66 pesos una pechuga grande acá encontré el salmón que siempre es un poco más caro en este caso medio kilo vale 196 pesos mexicanos alrededor de 12 dólares y sin piel es decir el que le gusta la piel no lo puede comer no sabía que se vendía el salmón sin piel ahí se ve ¿no? bueno es el pescado más caro ¿no? siempre el salmón es lo más caro este por ejemplo que es como una filet de merluza está 96 pesos acá le dicen basa blanco filet basa blanco pero eso es merluza el kilo y acá tenés basa rojo que sale 69 kilo bien este está muy barato y para los amantes de la cerveza acá tenemos la corona que es una cerveza obviamente mexicana está 210 y vienen vienen 12 botellas de 355 obviamente está la modelo también es de aquí modelo negra y esta que le he probado que es la superior también es una de las más económicas mirá acá está lo que nosotros le decimos rabas acá le dicen anillas de calamar que rico medio kilo de rabas crudas y congeladas obviamente esto lo tenés con el pancito para que quede rico pero mirá anillas de calamar acá se ven mirá acá se ven ves acá acá están son grandes obviamente si estás en méxico tenés que comer jalapeños que son pies en este caso no sé si es picante o no pero bueno dos están por 22 pesos llevo uno de estos fer uno está 13 vamos a probarlo ojalá que no pique tanto pero miren la cantidad que hay acá también acá hay más por todos lados tenemos jalapeños y yo coincido que picante le da un gusto muy muy rico no yo voy a llevar este que dicen me va a picar o no y yo voy a llevar granos de elote que elote es lo que es para nosotros el choclo también le dicen maíz cuando está la lata 16 cada lata bien en 99 gramos siento que es chiquito ok pero bueno ya que es uno en rebaja que dice una jardinera en rebaja mira esa que buena que está y eso tiene su telote que sale 11 fer estás viendo bien los precios estás agarrando el que más te gusta por la cara bueno ves mucho los precios si veo los precios pero el que está más abajo no lo ves siento algo en mi consciente dice que está más abajo no es bueno hay algo que me pasa muy extraño es que a mí no me gustan las anchoas pero la aceituna rellena de anchoas es algo que me encanta esto es algo que realmente me parece que está muy barato ustedes me dirán 27 pesos mexicanos que vendría a ser un dólar con algo y este ketchup es uno de los mejores y claramente uno de los más caros al menos en argentina es como yo me acuerdo que en argentina esto no lo podía comprar pero bueno díganme ustedes cuánto están en argentina donde están ustedes este que tú y pepino molido no eso está mucho más caro del que yo gusta que acá es un azúcar y si son sodio a los productos que lo tienen eso está muy bueno pues es una señal de que no es bueno para la salud y bueno eso también lo tiene acá pero está más chiquitito entonces ustedes son tan famos como nosotros de estas cosas pero todos los pepinos que vienen así encurtidos con salmuera vinagre son una locura con un sanguchito yo creo que no hay peor cosa que venir al supermercado con hambre porque empezás a agarrar las cosas sin pensar realmente necesito eso tu cerebro no lo piensa solo lo quiere comer bueno los fideos es un alimento que se come bastante en argentina y acá yo veo un montón de fideos están rebaja vale 19 pesos y te viene medio kilo está barato ese bueno hasta ahora es el más barato que encontramos obviamente de fideos mucho más caros a mí me gustan estos los tirabuzones después tenés bueno hay varias cantidades a mí me gustan estos pero estos se fueron muy caros ya 107 pesos y los mexicanos comen mucho taco acá vemos un sector para ponerle a los tacos por ejemplo tenemos con una cochinita pibil que es una pierna 100% de cerdo que tenés carne el pastor y ya viene hecha no os la abris la calentas y te haces esos tacos hermosos y miró lo que está bueno más o menos los precios ronda entre 64 y 62 60 más o menos andan por ahí que encontraste farchu bueno las almendras siempre es algo muy caro pero la vez muy sano y están 77 pesos lo que serían 200 gramos paquetito así es caro pero siempre es caro en el país que vaya producto caro si los hay ese aceite de oliva y qué rico que es y amor aceite de oliva es algo que también es muy sano a la salud porque proporciona omega 3 y un montón de cosas buenas a mí ahora este está 87 me pareció muy barato a nosotros nos gusta mucho este que es también extra virgen y vale 269 este tiene 750 y se tiene 500 mucho más caro mucho más caro es delicioso vamos a llevar este porque está barato y conseguir un aceite de oliva barato y como vivimos una casa rodante no podemos llevar este vinagre porque nos encantaría llevarlo está muy barato 15 pesos pero es muy grande este vinagre cargolito vinagre nos dura es una locura tengo que tomar vinagre de toda mi vida y después lo que son más chicos es como el vinagre de arroz por ejemplo que está mucho más caro que rico si podemos comprar vinagre de arroz para hacer un sushi que hambre tengo mucha hambre jose no puedo más vamos a comer no puedo comprar con tanta hambre en serio algo complicado aquí es encontrar aceite de girasol acá hay aceite de canola o aceite de soja y a mí la verdad que no me gusta mucho porque genera mucho olor cuando lo haces frito no encontré aceite de girasol el único que encontré es este que es el aceite de maíz que está bueno para hacer para freír pero los demás es muy raro acá hay uno que está es aceite de cártamo yo no sé si este es bueno o es malo ponganme en los comentarios por favor porque no lo conocía 84 pesos por otro lado yo agarre fideos chino fideos chino para probar porque no 35 y este soja texturizada sabor natural o sea es como una especie de carne claro es un sustituto de carne este esto no que está muy bueno para hacer unos fideos también para hacer hamburguesas al final nos atreve y me la di me la di en la panza boludo esta cosa soy como una trompada a mi estómago bueno al final nos animamos y compramos el vinagre de arroz compramos también arroz para sushi para comer esa ese plato tipo ensalada de sushi guille de los chicos de la ruta nos enseñó a hacer esa comida y realmente es una delicia toda la comida asiática a nosotros nos gusta mucho cuando vamos a ir a japón tengo muchas ganas de ir a japón rando si es rando pero este es un canal de viajes así que es correcto lo que estamos diciendo en el vídeo anterior de precios que fue en ecuador muchos dijeron bueno digan el precio de la leche cuánto está la leche acá hay dos paquetes de leche por 47 pesos dos acá hay una por 24 43 pesos dos paquetes bueno más o menos está ese precio acá en méxico me parece bastante bien qué va a llevar pero esto no sé si es que tiene exceso en calorías exceso en azúcar es una cosa yo creo que nos vamos de medio con un par de kilos de más puedo decir una observación si yo estoy muy distraída pero yo lo dejaste decir es un hecho suelo ser muy distraída y en más de una ocasión interrumpí el paso de la gente o les choque tipo autito chocador a te quedas así en el medio entonces no puedo pasar por acá o le chocó el changuito a otra persona que me parece no sé si changuito acá tenemos carrito más o menos en cinco veces ha sucedido eso y en todas la buena onda que tienen los mexicanos realmente es increíble nadie me mira mal todos me hablan bien no 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 son muy buena onda obvio si hablando del café y del té quiero llevar yerba vamos a ver si encontramos yerba argentina porque solamente estoy viendo café me estoy poniendo un poco nervioso en este caso acá solamente hay té no veo yerba donde estará la yerba fertín está por acá o no está a ningún lado yerba mate argentina ok igual no estoy viendo yerba no te ilusionas a parecer me parece que no hay yerba acá mucho walmart mucho grande pero no hay yerba quiero mi mate y ahora sí amigos los huevos cuánto están en méxico bueno 39 los 12 huevos si yo quiero hacer pizza cuánto me sale en la harina de trigo un kilogramo guayaba en lata bien en brillo ya que viene acá lo abrís así 20 pesos este que no hay dulce de batata no me gusta el dulce de batata no hay no hay que no obviamente que hay un montón de variedad de pan lactales me voy a alejar un poquito para que vean la cantidad de pan que hay no mira y llegamos a la parte de verdulería vamos a ver cuánto sale más o menos algunas verduras por ejemplo cebolla 36 el kilo tomate 35 el kilo la batata 64 el kilo la papa 34 el kilo el aguacate la palta 70 pesos el kilo y se ve muy pero muy buena el morrón 91 el kilo en es muchas especies de limones en este caso lima limones en este caso tenemos este limón amarillo está 54 el kilo el kilo de este zapallo de halloween está 18 pero para que tenemos uno más calabaza halloween 264 pesos está esta pieza no la gente se lo compra para halloween para festejar halloween mira es la primera vez que toca una calabaza de halloween lo cara que está 264 una pieza miren en comparación con esta que por ahí está mucho más barata pero bueno esas más más linda y aparte de la calabaza tenemos un montón de cosas relacionadas con halloween desde este muñequito hasta disfraces obviamente el típico disfraz de el esqueleto el típico disfraz que se usa en estos lugares del mundo porque en otros no se suele usar eso este gorrito de bruja como de policía tenemos maquillaje para disfrazarte de halloween pinturas que con la luz apagada se ven así no no miren qué bueno esto acá tenemos bueno lo que son arañas como grandes esqueletos y acá tenemos estas calabazas que a mí me vuelven loca se ve que son en plástico porque son muy livianas pero mira es una luz lo sigue tenés en color negro si querés al parecer la calabaza está mil pesos por ejemplo esta esta calabaza está mil acá tenemos más disfraces todavía máscaras de shocker 89 pesos bueno viste lo que es esto no halloween acá se festeja con todo o sea toda una sección del supermercado dedicada a halloween tengo entendido que en algunos lugares de méxico se festeja lo que es el día de los muertos y en otro lugar se festeja lo que es halloween entonces bueno dependiendo de la zona de méxico en la que estés lo que vas a festejar nosotros vamos a estar en méxico cuando sea el día de los muertos así que tenemos muchas ganas de que sea esa fecha creo que es para el mes de noviembre si no me confundo mira lo que encontramos acá un changuito repleto de cosas de la canasta básica dice paquete contra la inflación y la carestía tiene pollo tiene carne tiene chulita de cerdo tiene fruta verdura pan huevo leche maíz por otro fideos de todo eso y sale en mi 15 pesos bueno vamos a ver si nosotros nos pasamos de este precio o estamos cerquita si vos sí que nos pasamos es que nosotros no tenemos absolutamente nada ni siquiera aceite en nuestra casa rodante viajó en barco y para enviarla en el barco tuvimos que enviarla absolutamente vacía entonces nosotros necesitamos hasta lo más básico como es el aceite o sea todo 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 no tenemos no tenemos nada la heladera si queremos comer no hay mira este busito que te venden de navidad y este que tiene el copo de nieve a ver cómo te quedaría jose te imagino en nueva york con ese frío hay vamos a pasar navidad en eeuu que no para para no sé pero mira te quedaría muy lindo porque no te lo llevas porque rojo jose todo lo que sea en rojo no se lo lleva porque le hace acordar a la el contrincante de racing y eso peluche gigante cuánto acá creo que está como 400 pesos lindo para llevar unicornio no de usuario alaska acá se encontró una barbie camper sueño de camper mira está con la amiga con un perrito que buena camper mira cómo se abre tiene un punto van con agua no es genial yo quiero ser un niño y jugar con una barbie así porque no existían estas cosas antes cuánto está esta barbie es que es muy bueno porque lo animan a los niños a viajar en este caso a este señales tenemos a esto está 400 4459 que locura este carísimo que bueno no dice cuando está el camper pero me encanta me gusta mucho así ya salimos del supermercado mientras fer tiene el chanquito pues estás siendo pero voy a contar cuánto gastamos vamos a ver que estamos en total de a ver acá está dos mil setecientos veinticinco pesos mexicanos pernos fuimos de la canasta básica si compramos también había promos de champú compramos cuatro tenemos ya todo el chanquito compramos un montón de cosas haciendo una cuenta a 17 pesos el dólar 160 dólares gastamos para más o menos yo diría que dos semanas un poquito más en algunas cosas bueno bien que rico bastante bien es decir podría ser peor no conseguimos hierba no vamos tristes pero parece que en monterrey nuestra amiga pati martín bueno ahora sí amigos nos vamos y vamos a ver cuánto sale una garrafa de gas en méxico no sé si todos saben pero nosotros tenemos la garrafa en la parte de atrás de eros tenemos una garrafa de 10 kilos y obviamente para cruzar el tapón de arient tuvimos que vaciarla para entrar en el barco si o si esto tiene que estar vacía y esta garrafa es de bolivia vamos a ver si podemos cargar acá porque estamos como en una estación de servicio que cargan gas como como les lleva cualquier garrafa de la carne cuando ver cuánto sale cargar una garrafa entera de 10 kilos con este es el pico argentino es boliviano pero tiene el pico argentino hasta ahora en todos los países que fuimos de alguna manera logramos cargar gas quizá cambiando la garrafa y ahora vamos a ver cómo es en méxico porque la verdad es que nunca la cargamos todavía en méxico y cuánto sale cargar la ciento 167 ok mira qué voz como la carga me da un poco de impresión la verdad claro le pone y se le manda nosotras más o menos una garrafa nos dura los tres meses guau esta es como una estación de servicio que cargan la garrafa si esto nunca lo habíamos visto hasta ahora en ningún país en el que pasamos tienen garrafa argentina tienen garrafa boliviana vengan a méxico que se la carga el pico es similar al pico argentino me parece claro pueden cargar me parece que sí un nuevo día amigos acabamos de desayunar y estuvimos investigando un poquito en internet algunos datos que dijimos les tenemos que decir sí o sí por favor mi compañero puede aparecer en cámara sume cuánto sale alquilar un departamento en ciudad de mexico acá según lo que estamos viendo de una página que se llama inmuebles 24 el precio promedio de alquiler son 15.597 pesos mexicanos a ver esto es en promedio obviamente puede ser más puede ser menos no sé si es dos ambientes un ambiente tres ambientes bueno es el promedio de todo y hay un dato muy interesante que me gustó que porque vos te compraste unos libros de méxico unos libros que la verdad acá ven son muy lindos porque están como súper ilustrados está bueno porque tiene todo como mucha información sobre sobre finanzas que está bueno porque tenemos que aprender de finanzas acá te dice cuánto es la inflación de méxico y me sorprendió muchísimo la inflación de méxico en los últimos 20 años ronda alrededor del 4 por ciento así que es para nosotros los argentinos es muy poco 4 por ciento anual de inflación y lo comprobamos porque porque fuimos a un lugar a comprar el otro día unos tacos fijé en google cuánto salía y había una carta que decía que el medio kilo de tacos porque acá te lo venden por kilo medio kilo salía 110 pesos pero cuando fuimos salía 140 es decir que en dos años aumentó muy poquito y el sueldo mínimo en méxico nos encontramos una sorpresa que acá en méxico hay dos sueldos mínimos según dónde estás ubicado en qué lugar según por ejemplo 312 pesos diarios son la gente que gana en cerca de los municipios de zona libre de la frontera norte los que están en el norte del país y 200 pesos mexicanos son los que ganan en el resto del país es decir que la gente del norte del país gana alrededor de 9360 pesos mexicanos mensuales y el resto del país unos 6210 pesos mexicanos la fuente es muy importante de dónde salió boletines del gobierno de méxico igual no queremos quedarnos con la duda de cómo se vive en méxico porque nosotros estamos de paso acá y vemos todo de color de rosa vemos un país muy próspero muy lindo pero creo que estaría bueno tener la visión de una persona que viva acá en méxico y que nos cuente un mexicano que nos cuente cómo vive en méxico obviamente no podemos entrevistar a todos los mexicanos que nos crucemos por la vida pero bueno tenemos la suerte de que estamos en un lugar muy lindo de méxico y nos han invitado a su casa víctor y su familia entonces ya que entramos en confianza con ellos nos dejaron estacionar en la puerta de su casa y compartir con su familia nos pareció bueno preguntarle a ver cómo ellos viven y cómo ven ellos a su país bueno un honor tener dentro de ellos con víctor que nos dejó estacionar en su casa y la verdad que estamos muy pero muy cómodos y le queremos agradecer y te agarramos para hacerte una pregunta nuestro gusto venga en méxico se vive se vive bien creo que somos privilegiados como resultado de nuestro entorno geográfico un clima variado un clima favorable una naturaleza muy rica y entonces todo todo ese beneficio que tenemos es es que nos lo ha dado la naturaleza no es el resultado de nuestro trabajo de acuerdo eso también es algo que es importante al menos para mí considerarlo así así que se vive bien si si has tenido oportunidad de prepararte de estudiar y de salir a competir en una economía abierta como ésta y como en todo tienes la dedicación la disciplina el gusto por la por la profesión que elegiste seguramente vas a ser exitoso y puedes llegar a vivir realmente bien muy bien pero no es no es ni la media de la población la que tiene esa condición nuestra nuestra nuestro mexicano promedio somos somos una población en realidad pobre de acuerdo somos somos un pueblo que es hospitalario que es alegre servicial nos gusta ayudar tenemos un encanto particular por los extranjeros sentimos una hermandad real y profunda con los demás países de la región de latinoamérica particularmente desde luego entonces por eso por eso encuentro en quienes nos visitan y y recibimos algunos días por aquí en casa que perciben esa sensación que es real esa afinidad del mexicano por el turista en general pero más allá de eso por ser servicial a los demás entonces eso sí es algo que yo supongo que es que en general para la comunidad latina pero que es un hecho ahora en términos de seguridad es importante también mencionar que el viajero extranjero el turista difícilmente se enfrenta a una situación adversa en méxico no es que no suceda hemos tenido casos por supuesto pero pero me parece que nuestra problemática de inseguridad no trasciende al turista y no trasciende en ninguno de los estilos de turismo los centros turísticos de nivel global que tenemos en los que los turistas vienen y aterrizan y luego se marchan de un aeropuerto pero también lo que como ustedes que circulan en sus vehículos o incluso turistas que vienen en motocicletas en bicicletas etcétera no son digamos que no son un atractivo para la para el crimen organizado en puebla y argentinos sí 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 hay argentinos en realidad en las mayores en las principales ciudades del país encuentras comunidad argentina y de muchos otros lugares méxico me parece que tiene por meramente otra vez por el tema geográfico pues es un atractivo como una antesala al primer mundo del norte la afinidad del idioma la afinidad del estilo latino etcétera que lo hace atractivo entonces si ciertamente hay una comunidad hemos recibido viajeros que vienen con la idea de encontrar un sitio para establecerse en méxico entonces eso es interesante y vaya que bueno a nosotros nos ayuda en la globalización más allá de lo que ya mencioné respecto a nuestros problemas internos que son grandes y serios pero que aún exista un atractivo es bueno para nosotros mil gracias por todo que no sea la única vez que vengan por méxico no obviamente es que después de las que vamos a tener que volver a bajar así que vamos a pasar de nuevo por méxico que a rusia o al otro lado si es rusia ahora me parece que va a estar un tanto complicado complicado bueno se apagó la cámara nos dejó sin batería o recalentó así que te super mil agradecemos y bueno vamos a estar unos días más acá invadiendo a tu lugar no 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 bienvenidos todos son bienvenidos gracias gracias por todo bueno amigos les vamos a pedir que dejen en comentarios qué opinan acerca del vídeo que hicimos esperamos que les haya gustado un montón y si tiene algún comentario para decirlos por ejemplo no sé sos mexicano y decís yo cobro tanto de sueldo o el alquiler mío es este precio bienvenido sea lo pueden dejar en comentarios puede ser que haya información que hayamos hecha errónea pueden corregirnos con total libertad en comentarios mientras todo sea expresado con respeto no habría problema alguno y los vamos a estar despidiendo amigos suscríbete si todavía no estás suscrito porque vamos a seguir viajando y muchos vídeos por méxico amigos nos vemos el próximo vídeo los queremos un montón i